¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me atrapas! Y... ¿qué hacemos ahora? Esto. ¿Ese tipo me acaba de llamar gallina? ¡Nadie me llama gallina! Pero, ¿por qué luchan contra mí exactamente? ¿No les gusta mi cap? Demasiadas persecuciones. ¡Se acabó el ser amable! Mejora completada. ¿Cambiapieles? ¡Están cambiando ante nuestros propios ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así está! ¡So idio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, salgamos de esta pesadilla digital. Debo admitir que me gustó bastante lo de los monstruos mágicos. Me recordó mi hogar.